Muy buenas a todos, soy Adrián Marmolejo, arquitecto y artista plástico. En este curso de Blur One vamos a ver la acuarela al aire libre en un gran formato. Vamos a empezar describiendo los materiales, tanto los pinceles como el papel, el pigmento, los colores que vamos a utilizar. Posteriormente vamos a hacer algún pequeño ejercicio donde os explico los efectos y pinceladas que suelo trabajar. A continuación nos iremos ya al lugar en el que vamos a pintar al natural. Haremos algún esquema tonal donde fijaremos las luces, las sombras, trabajaremos la composición, eliminaremos todos los elementos superfluos. Y ya finalmente nos enfrentaremos al gran formato en acuarela que al principio nos dará un poco de vértigo, pero con todo esto que hemos practicado anteriormente espero que consigamos un resultado lo mejor posible. Entonces os animo a perder el miedo al trabajo en natural, al gran formato y ya veréis que poco a poco irán saliendo los resultados. Así que os veo en el curso. Un saludo a todos. Gracias.